La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido al narcotraficante huido del Hospital de la Línea de la Concepción, junto con otro integrante del Clan de los Castañas. Ambos poseían en vigor varias órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión. La Guardia Civil y la Udico de la Policía Nacional de la Línea de la Concepción de Málaga.